Hola, soy Epe y este es mi vídeo para Team Eletics. ¡VAMOS! ¡VAMOS CHICOS! ¡Hay un mosquito ahora! ¡Mirame a tocar los juegos! ¡VAMOS! 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 ¡Fuera que he empezado! ¡DAS DE VIDA! ¡DAS DE VIDA! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y pues bueno, bienvenidos a un vídeo que para mí personalmente es muy importante Tanto como youtuber y también a nivel personal Y bueno, supongo que ya habréis visto el título y la miniatura Y estaréis diciendo, Espe, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué hacéis este vídeo? Ahora os lo explico Bueno, supongo que ya la mayoría que estéis viendo esto me conoceréis Me llamo Espe, bueno, soy de Sevilla El contenido principal es Fortnite También de vez en cuando lo compagino un poco con retos o unboxings o lo que sea Y bueno, antes de empezar con el tema importante del vídeo El mensaje importante Ya sabéis que mis vídeos siempre son de cachondeo Mis directos siempre estoy de risas Pero bueno, este vídeo es un poco más serio Es más importante para mí Así que no me lo voy a tomar tanto a risa Muchos estaréis diciendo ahora Espe, ¿cómo que haces este vídeo para fichar por Ereti? Pues ahora os lo explico Mi idea, chicos, no es entrar en Teameretics como jugadora Porque realmente, aunque tenga mis jugadas y mis momentos buenos en Fortnite No destaco mucho, la verdad Pero sí como creadora de contenido, chicos Soy una genia Y se me había olvidado poner los letras ahí arriba Grandespe Que... Yo personalmente creo que soy bastante divertida Que tengo cualidades para entretener a la gente Que soy muy natural Soy muy cercana Muy transparente Y sobre todo que tengo muchísimas ganas de crecer en YouTube Y en esta gran comunidad Ahora mismo estoy cumpliendo mis sueños Pero lógicamente me encantaría darme mucho más a conocer Llegar a representar también Tanto a chicos como a chicas Como yo Que juegan a videojuegos Y también representar junto a los grandes A esta gran comunidad hispanohablante Y por supuesto que también a la comunidad de Fortnite Yo realmente con este vídeo No sé si voy a poder fichar por EretiX Simplemente lo intento No hay nada que perder No pierdo la esperanza Venga, hasta luego, ¿eh, señores? Hasta luego Venga Pero yo fuera de tonterías Me encantaría entrar en EretiX Para representar al club como una chica Y también, por supuesto, como youtuber Y como creadora de contenido Y aparte porque también conozco Como a Giorgio A Gref A Raik A Marky A Keroro A muchísima gente Que forma parte de EretiX Y para mí la verdad Que sería increíble Formar parte de un club Al que sigo tanto Con gente a la que admiro tanto Y sigo desde hace tantísimo tiempo En el caso Sé que este vídeo ha sido Mucho más corto de lo normal Estaréis flipando Puedes ir diciendo Joder, es que seria te has puesto A veces soy seria A veces Y pues nada, chicos Sé que este vídeo ha sido cortito Más serio Como acabo de decir Pero nada más Antes de acabar el vídeo, chicos Me encantaría Que todos los que estáis viendo Esta parte ahora mismo Fuerais al link Del tuit que tenéis en la descripción Le derais Hay un fab Y un retuit ahí a tope A ver si este vídeo puede llegar A Giorgio O a Gref O a cualquier persona Del team de EretiX Para que le echen unos ellos ahí Nada más, chicos Por aquí tenéis mi Instagram También para que me sigáis Que oye, que hace poco He subido una foto Con la plaga de los 100.000 suscriptores Te podrías pasar Y darle un me gusta, ¿no? Que no te cuesta Y ya que he echado Pues me sigues un poquito Nada más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Dadle un pedazo de like ahí Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Comentad Que os ha parecido este vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao